¿En su maleta solamente lleva prendas de vestir? Eh, están las cenizas de mi perro. ¿Cenizas de tu perro? Sí, porque lo que pasa es que por eso estoy viajando, porque mi perrito se murió hace un par de días. Pasajeros nerviosos, maletas sospechosas y envíos misteriosos. Sin duda, un caso para Alerta Aeropuerto. Hola y bienvenidos a WatchMoyo Español. Yo soy Fernando y hoy te presento el top 10 de los casos más curiosos de Alerta Aeropuerto. Para esta lista, estaremos viendo esas ocasiones en las que más de uno se sorprendió no solo con el contenido de las maletas revisadas, sino también con los singulares pasajeros que llegan al aeropuerto. Número 10. Show de magia improvisado. Las inspecciones de maletas son cosas de rutina en el aeropuerto. Sin embargo, un pasajero con un oficio curioso terminó dejando boquiabiertos a los inspectores. Cuando estos descubrieron que la maleta que estaban revisando pertenecía a un mago, no dudaron en aprovechar y pedirle uno que otro truquito de magia, como para amenizar la dinámica. ¿Y se puede saber que magas una magia, no? Sí, claro, claro. Con el KF, sin ningún elemento, podríamos agarrar aquí en el aire, flotar, sujetar, soltar y dar una moneda. Concluido el inesperado acto, todos pudieron regresar a la programación habitual. Felizmente, nada más sospechoso que una baraja de cartas fue encontrado dentro del equipaje. Como llevo tantas barajas de cartas, necesariamente tengo que abrir una. Número 9. Latas y latas de... ¿alcohol? Un pasajero fue detenido al mostrarse algo nervioso. Al inspeccionar su maleta, encontraron una cantidad sospechosa de latas de cerveza y gaseosas. Después de examinar el contenido de una lata, descubrieron que se trataba de cocaína diluida, por lo que decidieron hacerle una prueba a cada una de las bebidas. Una tras otra, las latas daban positivo en el examen para alcaloide de cocaína. Se realizó la prueba de campo a cada una de ellas, las cuales contenían una sustancia líquida color parduzca. Y mientras estas eran abiertas, la expresión del aturdido hombre empeoraba. Al terminar la inspección y tras verse completamente sin salida, las lágrimas empezaron a correr por el rostro del pasajero, quien arrepentido solo atinó a confesar que ni siquiera necesitaba el dinero. En realidad, se trataba de un muy insensato favor. Número 8. Juguetes nada inocentes. La creatividad de los narcotraficantes para esconder droga definitivamente no tiene límites. Es por eso que los aeropuertos cuentan con tecnología que logra detectar droga, aunque esté muy bien camuflada. En este caso, a través de un escáner, lograron descubrir que unos inocentes juguetes para niños llevaban escondido un contenido inusual. Tras inspeccionar detenidamente diversos objetos, encontraron dentro diferentes componentes ilegales que tenían como destino final Angola. Es común que los envíos se realicen en juguetes que tienen una estructura hueca, como un inocente triciclo, que también fue interceptado en un envío por correo. Número 7. Dosis personal. La tecnología no es el único aliado de la policía para encontrar sustancias ilícitas en equipaje o envíos. Además, cuentan con perros entrenados que son de gran ayuda. En esta ocasión, fueron ellos quienes identificaron una maleta sospechosa. Luego de ubicar al dueño del equipaje, los agentes se dispusieron a registrarlo. El pasajero lleva una excesiva cantidad de medicamentos. Pueden ser efectivamente reales, pero también una fachada para disimular otras drogas ilícitas. La maleta contenía una gran cantidad de medicamentos. Sin embargo, al no encontrar mayor evidencia, todo parecía una falsa alarma. Eso hasta que una de las pastillas dio positivo para cocaína. En total, hallaron entre 80 y 100 gramos de droga. Y aunque el señor quiso argumentar que se trataba de su dosis personal, su excusa no fue válida para los agentes de la ley que lo apresaron por narcotráfico. Con el simple hecho de transportar, eso se llama tráfico. Número 6. Adicción al café. Otro lugar común en donde esconden droga es dentro de paquetes de comida en polvo. Es por esta razón que mientras revisaban la maleta de una señora, encontraron sospechosa la cantidad de bolsas de café que llevaba. El procedimiento es que yo tengo que verificar si en realidad lo que contienen estos sobres son café. Sospecha que aumentó al ver que incluso la señora no llevaba muchas prendas de vestir. Sin embargo, al realizar la típica prueba de campo, se comprobó que efectivamente se trataba de café y de una fuerte adicción a él. No puedo vivir sin tomar café, señorita. No, no, no. No me puede quitar nada, ni un gramo. ¿Usted qué ha comido antes de venir al aeropuerto? No, he tomado solamente cinco tazas de café, nada más. Número 5. Cambio de maleta. Aunque muchos se crean más astutos que la seguridad de los aeropuertos, cada vez son menores las posibilidades de salirse con la suya. En esta ocasión, la policía dudó de un pasajero que se veía nervioso. Al registrar sus pertenencias, no encontraron nada ilegal. Listo, toma esas cosas y vamos. Entonces, pues, se deja ir para que aborde. Sin embargo, decidieron seguir vigilándolo debido a su misterioso comportamiento. Y las sospechas fueron comprobadas cuando al salir de un ascensor que no contaba con cámaras de seguridad, el hombre cargaba una maleta distinta a la que había pasado el primer control. Lo volvieron a llevar a la sala de inspección y ¡oh sorpresa! La nueva maleta sí contenía sustancias ilegales. Un aplauso para el olfato de la policía que felizmente no falló. Número 4. Cartas de póker gigantes. En uno de los tantos controles que se dan en el aeropuerto, el escáner detectó materia orgánica en un paquete que contenía cartas de póker en un tamaño mucho más grande del habitual. Se trataban de numerosas piezas de decoración que a primera vista no levantaban sospecha. Pero el escáner señala una gran concentración de sustancia orgánica en su interior que no debería estar ahí. Sin reparo, los policías se dispusieron a investigar a profundidad el material de las cartas. Al realizar un narcotest, descubrieron que la droga iba camuflada en la cubierta de cada objeto. No les costó mucho trabajo raspar el recubrimiento de cada carta y comprobar que efectivamente la droga se encontraba frente a sus narices. Número 3. Urna profanada. Pocas situaciones son más tristes que la pérdida de un compañero peludo. Y entre ellas está que revisen sus cenizas. Una joven viajaba con la urna de su perrito entre su equipaje de mano, por lo que cuando le preguntaron si llevaba algo extraño con ella, no dudó en confesarlo. ¿Cenizas de tu perra? Sí, porque lo que pasa es que por eso estoy viajando, porque mi perrito se murió hace un par de días. Sin embargo, no pensó que los inspectores verdaderamente sospecharían del contenido de la pequeña caja. Incluso decidieron realizarle una prueba a las cenizas, con lo que comprobaron que, tal como lo afirmaba la mujer, realmente se trataban de los restos de un can. Bueno, después de tantos escondites peculiares, uno nunca sabe. Ha pasado del reactivo mater, entonces como no tenemos el azul turqués, indica que son cenizas de su perrito. Número 2. Obra de arte sospechosa. Como hemos visto anteriormente, los envíos de paquetes son uno de los métodos más comunes en los que se intenta camuflar droga. Es por esto que la policía no puede dejar escapar ningún paquete, aunque se trate de una obra de arte. Todo esto que vemos acá es la parte del bronce, que es la parte azul, y la parte que es oscura es la parte que va sospechosa en el envío. En un control de rutina, encontraron que el interior de una escultura se veía sospechosa a través de los rayos X. Al tratarse de un objeto delicado, los agentes debían inspeccionarlo con mucho cuidado. Gracias a una pequeña perforación en la base de este, lograron corroborar que, como si se tratase de una alcancía llena de dinero, la escultura estaba repleta, pero de cocaína. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de no viajar con objetos sospechosos, suscribirte a nuestro canal, y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Caimanes embalsamados Cuando eres turista, una de las primeras cosas en las que piensas es en los objetos que puedes llevar de recuerdo de ese viaje tan especial. Entre los artículos más comunes están los llaveros, imanes, chocolates, y... ¿qué tal? ¿animales disecados? Un par de pasajeros de origen romano fueron llevados a la sala de inspección para revisar su equipaje. Todo iba relativamente bien, hasta que descubrieron, entre los tantos souvenirs que llevaban, un par de caimanes embalsamados. ¿De qué vamos a confiscar eso? Vamos a confiscar eso. Confiscar eso. Los turistas no sabían que cargar con animales en la maleta suponía el delito de tráfico ilícito de especies. Quedaron casi tan helados como los pobres caimanes. Finalmente los pasajeros pueden tomar su vuelo, pero los caimanes no podrán acompañarlos. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otro caso curioso de Alerta Aeropuerto recuerdas? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. y no olvides ver este video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.